Héctor, buen día. Bueno, ¿cómo ha sido esta semana después de tu primera derrota con este equipo? ¿Y cómo crees que llegan al juego del sábado? No, esta semana la volvimos a tomar con mucha responsabilidad, como siempre, sabiendo que después de una derrota hay cosas para ver, para mejorar, para hablar con los jugadores, pero fue una semana que la trabajamos muy bien, los jugadores también, sabemos que esto es partido a partido, que tenemos la posibilidad de sumar ahora de local, ante un rival que también conocemos bien, que es un buen rival, con buenos jugadores, así que tomamos la semana con mucha responsabilidad, sabiendo lo que vamos a enfrentar y de que de local tenemos que seguir siendo fuertes. ¿Revisaste el partido? ¿Por qué la derrota? ¿Y dónde estuvo la diferencia con otros rivales que habían tenido? Obviamente que después de una derrota uno siempre saca cosas para mejorar, yo creo que en el mano a mano River fue más que nosotros, por momentos creo que el equipo tuvo mucha actitud, éramos dos jugadores o tres jugadores en la presión contra uno o dos de ellos, pero ellos con técnica sabían salir de esa situación. La verdad que son cosas que tenemos que mejorar, a nivel orden también, a nivel posicionamiento, dentro del planteo también, uno como cuerpo técnico también es responsable de algunas cosas, así que sin lugar a dudas que de acá en adelante todo esto nos va a servir. Héctor, el otro día te preguntaban por la osadía del equipo, por la actitud de ir a buscar el partido, y planteás esto del mano a mano, de tal vez que River era un poco superior en este aspecto. ¿Volverías a hacer lo mismo en ese aspecto? ¿En ir a buscar el partido igual? ¿En afrontar con las mismas armas, tal vez? Sí, yo cuando hablo, recién cuando nombré lo del mano a mano, me refería más al mano a mano defensivo, en donde uno siempre habla con los jugadores en que dentro del posicionamiento, lo primero que tenemos que hacer ante estos equipos es sostener al rival, para encontrar una cobertura, y recién ahí hacer un uno versus uno con cobertura. Esa fue una situación que nos faltó, estábamos con muchas ganas, con mucha actitud, y en vez de sostener, muchas veces queríamos anticipar o ganar la pelota, y fallábamos. Obviamente que como cuerpo técnico también tenemos que replantearnos algunas cosas que sirvan para que el planteo, o para darle más comodidad al jugador dentro del partido. Así que, sin lugar a duda, que vamos a seguir mejorando. Tejera, lo que viene en el puesto delantero, ¿a quién considerás como delantero? Básicamente, si Alexis o Fidiceu, que es el que corre con chances. No, eso yo creo que desde un principio hay una disputa muy leal en la semana. Alexis las veces que le ha tocado lo viene haciendo bien, aparte está con mucha confianza, porque también viene definiendo. Así que, siempre tenemos uno que otro problema. Ahora está un poquito tocado Insaurralde, que lo tenemos que esperar, a ver si llega o no llega. Pero lo de Alexis creo que hoy lo tiene totalmente merecido estar adentro. Héctor, ¿definiste el regreso o no de Calegari? ¿Va a continuar Paredes? Era una de las dudas que venías sosteniendo. ¿Y si tiene alguna chance Figueroa de volver a ser titular? Calegari está bien de la lesión, ya está totalmente recuperado. Le falta a lo mejor, en lo que vemos nosotros, un poco en el aspecto físico, porque viene de dos semanas sin tener competencia. Así que lo vamos a tratar de definir mañana, porque ahí tanto Calegari, Paredes, Fontanini, están en buen nivel los tres, están parejos. Y Figueroa puede llegar a tener la posibilidad. Tenemos que esperar también cómo se recupera Cristian, a ver si llega bien a mañana, y después veremos cómo terminamos de armar el equipo. Héctor, con respecto al partido del sábado anterior, creo que en el mano a mano, como vos decís, puede ser que haya ganado River, pero era River. River, no es, no es cualquier equipo. Yo creo que con todo eso, Null tuvo posibilidad de poder hacer más goles, incluso un penal que no le cobran, cuando iban uno a cero. Pero al margen de todo eso, olvidemos ese partido. Ahora te va en Fentacos con Pablo Boda, que ustedes dos trabajaron juntos y se conocen de memoria. Yo lo he visto a Talleres jugando, quizás no presiona tanto como en su momento lo hizo River el otro día. ¿Cómo pensás que lo vas a hacer ese, como los jugadores, mejor dicho, cómo lo vas a involucrar dentro del campo de juego? Sí, Talleres, a ver, es un equipo que en el último partido viene jugando con una línea de tres, que cuando le ha tocado enfrentar a rivales que juegan con tres delanteros pasa a jugar con línea de cuatro. Yo creo que dentro de la misma formación tiene jugadores que se saben adaptar a jugar con línea de tres o de cuatro según el rival. Es un equipo que si bien no presiona tan alto, presiona, siempre se posiciona para después presionar. Tiene buenos jugadores, le gusta jugar en campo rival, le gusta tratar bien la pelota. Ahora, obviamente que lo conozco a Juan, porque ha trabajado mucho tiempo acá con nosotros y es un gran entrenador también, todo su cuerpo técnico. Así que nosotros creemos que vamos a encontrar un rival difícil que va a cerrar los espacios, pero que va a saber tratar muy bien la pelota cuando la posea. Una consulta. ¿Cuesta armar el equipo sin Maxi Rodríguez? ¿Cuánto dependiente de Maximiliano Rodríguez termina siendo Newells, teniendo en cuenta que tal vez hay un equipo corto, de acá la finalización del campeonato? Sí, es verdad que tenemos un equipo corto, pero nosotros desde un principio dijimos que queríamos formar un equipo y no ser dependientes de una individualidad, tanto de Maxi o de cualquier otra. Entonces, se da justo que la ausencia de Maxi coincide con una derrota y parece como que todo se potencia. Pero la verdad que el grupo está bien, obviamente que a Maxi lo extrañamos, sabemos lo importante que es dentro y fuera de la cancha, pero sin lugar a duda que nos tenemos que acomodar, sabíamos que era una posibilidad, tanto de Maxi como cualquier jugador tiene la posibilidad de lesionarse, siempre tratamos de evitarlo, pero bueno, se dio lamentablemente lo de Maxi y tenemos jugadores que lo pueden hacer. Héctor, bueno, de los cuatro goles de River, uno fue penal y dos de balones parados, sin sacarle méritos a Ferreira, que ayer la volvió a colgar del ángulo. ¿Sentís que dieron un paso atrás en algo que habían corregido y mejorado desde tu dirección? Sí, a ver, en el juego aéreo fallamos justo en la primera, en el córner, ¿no? Y en el segundo, en el segundo gol, que también viene de una pelota detenida, que ahí sí rechazamos nosotros y después la pelota se abre y en situación de desbordes marcamos mal nuevamente. Cuando estás en un gol uno siempre dice que retrocedemos y yo creo que sí, lo hemos trabajado esta semana, lo hemos visto, sabemos el por qué, lo hemos buscado con los jugadores y bueno, ojalá que la próxima ejecución salga como corresponde. La verdad que yo creo que tenemos jugadores con buen juego aéreo y necesitamos estar un poquito más concentrados y no pasarnos de revoluciones. Yo creo que en ese gol los jugadores tienen como la actitud de atacar la pelota y fueron a atacar hacia adelante una pelota que fue hacia atrás. Entonces justo liberamos el espacio donde quedó un jugador y bueno, perdimos en ese mano a mano. Así que bueno, son cosas que estamos claros que es lo que pasa y las trabajamos durante la semana para que no se vuelvan a repetir. Para clarificar un poco el armado del medio, si es que no vas a cambiar sistemas, Figueroa podría eventualmente reemplazar a Maxi en esa posición. ¿Hasta cuándo lo esperás sin Zaurralde? ¿Y qué chances tiene de jugar Moreno, de lo que pudimos saber ayer, bueno, jugó un rato por los titulares? Tiene chances, tiene la misma chance que los demás jugadores. Tenemos que esperar a mañana para ver cómo evolucionan algunos jugadores que los tenemos ahí junto con el cuerpo médico en evaluación y terminar de definirlo mañana. Yo creo que estas últimas 48 horas van a ser importantes para esa evolución, así que lo vamos a tratar de esperar. Te traslado una pregunta que nos hace el hincha a nosotros por Joaquín Torres, un chico que debutó hace mucho tiempo con el Tolo Gallego, un chico de condiciones, pero que es como que no termina de explotar o no encuentra a ese entrenador que lee la continuidad. Está, si bien considerado con vos y va al banco casi todos los partidos, ha sumado muy pocos minutos. ¿Cómo lo ves hoy a Joaquín Torres? Sin lugar a duda que Joaquín es un chico que tiene muchas condiciones, que lo conocemos, que tratamos de potenciarlo, que hablamos mucho con él y que estamos esperando el momento para ponerlo, el momento en que sepamos y estemos seguros de que él va a andar bien. O sea, lo queremos ayudar, estamos para eso, lo necesitamos y bueno, lo seguiremos trabajando y trataremos de potenciarlo. O sea, tanto Joaquín como todos los jugadores saben que tenemos un plantel corto, que necesitamos de todos, que van a tener posibilidades y nadie mejor que uno que lo quiere ver explotar, ¿no es cierto? Pero tampoco lo queremos apurar, queremos encontrar el momento justo. Cuando está entrando, lo está haciendo bien, uno siempre quiere más de Joaquín, lo está haciendo bien, necesitamos más. Es verdad que a lo mejor le estamos dando pocos minutos y necesita más, pero bueno, de a poco yo creo que va a ir sumando más minutos. La derrota ante River, Héctor, los obliga un poquito más a ir a buscarlo en los tres puntos, aunque siempre es la idea. Y en ese sentido es peligroso también ir al golpe por golpe con este Talleres, que en la delantera también tiene jugadores importantes. Sí, Talleres tiene jugadores muy importantes ofensivamente, Palacio, Moreno, bueno, Balogio me parece que está un poco tocado, pero bueno, siempre tiene jugadores importantes, armó un plantel para jugar Libertador y Sudamericana, y bueno, lamentablemente para ellos quedaron fuera, entonces tienen todo puesto en la Superliga. Pero nosotros trabajamos ese aspecto para tratar de ser protagonista, de atacar, pero de marcar antes de perder la pelota, o sea, de marcar ofensivamente. Así que bueno, esperemos que estemos con la concentración necesaria para poder tomar a esos delanteros que sabemos que son jugadores importantes. Héctor, al margen de que Braña Rivero, ya evidentemente tiene el lugar ganado por dos, o al menos parece eso. Te consulto cómo está Rivair, desde tu punto de vista, apto para jugar, si físicamente lo considerás ya al 100 de lo que vos quisieras, y también desde el rodaje físico. Rivair está muy bien. Rivair demuestra todos los días que quiere estar, pero lamentablemente está en un puesto que Braña lo viene haciendo muy bien. Yo sé que Rivair también puede jugar de central, pero los centrales también están cumpliendo. Yo la verdad que Rivair lo veo como un tipo muy profesional, que tira siempre para adelante. Es el primero que alienta a los chicos, que alienta al grupo, que sin lugar a dudas se merece una posibilidad, y estamos buscando el momento de incluirlo. O sea, hoy tenemos la suerte de que tanto Braian como los jugadores que están en el medio están pasando muy buen nivel, pero Rivair también está en un muy buen nivel, y bueno, estamos esperando el momento para que lo pueda demostrar. Héctor, hay un trascendido que podrían jugar por Copa Argentina con Villa Mitre allá por el 24 de marzo. ¿Tiene alguna información al menos extraoficial para al menos planificar lo que será ese segmento del mes donde está el receso por fecha FIFA y antes de cerrar el año con Huracán y con Banfield? Sí, tenemos información de que ese fin de semana se va a jugar la Copa Argentina. Estamos pidiendo ver si se pueden jugar dos días antes. El de fecha FIFA, decís. O sea, en vez de que sea el 24, estamos viendo si podemos jugar el viernes anterior, sería 22. Pero en ese fin de semana, creo que entre 22, 23 y 24, se va a jugar la fecha de Copa Argentina. Héctor, buen día. Quería preguntar, bueno, ¿qué análisis pudieron hacer del rival de turno? Y dentro de ese análisis, ¿cómo pensás que puede darse el partido? Es un rival muy dinámico, es un rival agresivo, es un rival que sabe jugar con línea de 3, 3-5-2 o con un 4-3-3, que los mismos jugadores se posicionan muy bien, que tienen jugadores que tratan muy bien la pelota, tienen jugadores de mucha experiencia, es un equipo muy ordenado, que sabe lo que quiere. Y a mí me parece que vamos a encontrar un equipo, un partido parejo, un partido en donde los dos vamos a querer buscar resultados. Ellos están buscando clasificación a Copa, nosotros también, importantísimo sumar del local de A3, así que creo que va a haber buenos jugadores por los dos lados, y cuando hay buenos jugadores, me parece que pueden salir muy buenos partidos. Héctor, te consulto nuevamente sobre Maxi, y para cuándo proyectás que pueda estar ante gimnasia, ¿lo podrás contar o ya prácticamente lo tenés descartado y pensando en el parate y volver a tenerlo ante Huracán? Bueno, Maxi empezó ayer a hacer trabajos de campo con el cuerpo médico, tanto ayer como hoy no sintió nada, se sintió muy bien, justo ahí estuve hablando con él, y bueno, hay que esperarlo de acá hasta el lunes, a ver si sigue evolucionando. Da la impresión de que lo podríamos contar con gimnasia, así que vamos a esperar, no nos vamos a apresurar, sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, pero tampoco queremos apresurarnos. ¡Gracias!